Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total de Telenor, Semana Santa, formación e información para toda la nación. En este Jueves Santo, las autoridades se han activado. Bueno, y muestra de ello es que la representante del Estado, la gobernadora Ana Xiomara Cortés, un gran equipo conformado por miembros de la Cruz Roja Dominicana, de la Defensa Civil, de otras instituciones, bueno, de la UAS, el recinto de San Francisco también, y su cuerpo de rescate. ¿Están listos desde ya, gobernadora? Estamos en vivo en estos momentos. Permítame por aquí, por favor. Dígame, gobernadora, antes que todo, buenas tardes nuevamente. Hace un momentito usted estuvo con nosotros allá en el estudio, pero ya parte de lo que usted había dicho, de lo que había informado, de esos operativos preventivos, de esos operativos de orientación, vemos que ya en estos momentos se llevan a cabo en este municipio de San Francisco de Maconís. Sí, buenas tardes. Ya, Vladi, nosotros iniciamos hoy el operativo. Desde el Telenor dimos la apertura. Todas las autoridades de este gran operativo Semana Santa 2023, donde vamos a trabajar por la conciencia, por la vida. ¿En qué consiste esta tarde? ¿Qué estarán haciendo en las calles de esta demarcación? Bueno, nosotros tenemos un equipo salida a Santo Domingo y otro equipo aquí, donde vamos a estar regando botiquines a todas las personas que van a los balnearios y a las playas. ¿Cuántos botiquines estarán siendo ya entregados? Tenemos aproximadamente 3.000 y pico de botiquines que van a ser entregados en estos tres días. ¡Wow! ¿Qué se busca con esto entonces, gobernadora? Bueno, con eso lo que estamos buscando es parte de la seguridad de los ciudadanos. Que cualquiera que tenga cualquier contratiempo, una herida, un malestar estomacal, una intoxicación, estén preparados con los primeros auxilios. ¿Qué contienen, gobernadora, esos botiquines? Bueno, nosotros aquí tenemos antialérgicos, tenemos acetominofén, tenemos manita limpia, tenemos alcohol, tenemos macarilla, tenemos guantes, tenemos antidiarréicos, tenemos también para los vómitos, tenemos muchísimos medicamentos que serían de primeros auxilios. ¿Quiénes le acompañan esta tarde, gobernadora? Bueno, en esta tarde nos acompaña, como acabo de mencionar, todos los cuerpos de recate, lo que es defensa civil, los bomberos, recate del CURNE, la Cruz Roja, el 9-11, es decir, todos los cuerpos de recate están unidos a nosotros para trabajar por la gente. Pese a que la Semana Mayor inició el pasado domingo con el, valga la redundancia, el Domingo de Ramo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, a partir de estos momentos, en horas de la tarde de este jueves, que se activa el operativo de Semana Santa. ¿Qué recomendarle a la ciudadanía, gobernadora? Yo les recomiendo a la ciudadanía mucha reflexión, oración, y que anden con prudencia para percibar su vida. Muchísimas gracias, gobernadora Ana Xiomara Cortés, gobernadora de la provincia de Duarte. Gracias, Blanca. La gobernadora procede en estos momentos, la gobernadora procede en estos momentos, justamente lo que habíamos informado, en esta intersección de la carretera San Francisco de Macorís, En Agua, San Francisco de Macorís, en Agua, en estos momentos, la representante del Estado, procede a hacer la entrega de los botiquines, conteniendo ya algunos objetos por aquí, permítame distinguida, vemos por aquí que tiene pastillas, bueno, supongo que es acetaminofén, ¿verdad? Algunas mascarillas, un gorrito, bueno, entre otras cosas que son de vital importancia. Y ahí está la gente que comienza a desplazar, ¿verdad? Hacia otros lugares, hacia otros pueblos del país, principalmente en esta demarcación de la provincia de Duarte. A medida que va pasando el tiempo, es notorio la gran cantidad de vehículos, el flujo comienza a aumentar. Y es que hoy, cuando se activa este operativo de Semana Santa, o mejor dicho, el operativo preventivo, porque ya la Semana Mayor inició el pasado domingo de Ramos y se extiende hasta el domingo de Resurrección. Pero ya en esta parte que conduce hacia los pueblos de la región nordeste del país, se encuentran activos. Activa también en estos momentos, vemos también que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer se une también entre otros funcionarios. Me ha contado, pasa por aquí, vamos por aquí entonces. Gracias. Vemos también que la regidora Yanny Ventura también se une a esto. Hábleme el Ministerio de la Juventud activo también, de la mujer. Claro que sí, el Ministerio de la Mujer está desplegado a nivel nacional en los puntos que tiene el PMR en apoyo a los operativos de Semana Santa, promocionando Semana Santa sin violencia es posible. En estos operativos nosotros le estamos dando a toda la población estos stickers que son de los servicios que tenemos como Ministerio de la Mujer y de nuestra línea de emergencia Asterisco 212, que es una línea de emergencia que está activa las 24 horas del día, los 365 días de la semana, en especial ahora en nuestra temporada de Semana Santa que está más activa que nosotros. ¿Hasta cuándo permanecerán con esta campaña de orientación? La campaña de orientación es todo el año. Hemos hecho énfasis ahora durante el periodo de Semana Santa, vamos a estar trabajando jueves, viernes, sábado y domingo en este punto aquí particularmente en San Francisco de Marconi. Pero a nivel nacional tenemos 70 puntos que estamos trabajando hoy jueves en las salidas, estamos trabajando también, el sábado estarán en ríos y balnearios y el domingo también ríos, balnearios y playas. Muchísimas gracias, entonces su nombre instigida. Francis Nina, encargada provincial del Ministerio de la Mujer aquí en San Francisco de Marconi. Muchísimas gracias a Francis Nina, que le acompaña también la regidora en San Francisco de Marconi, Yanni Ventura, que en estos momentos recibe una llamada telefónica, pero le acompaña a la encargada del Ministerio de la Juventud en este operativo en la salida a Anagua, donde decenas de socorristas han llegado, decenas de voluntarios también con botiquines para entregárselo ya a los ciudadanos y de esta manera entonces orientarle sobre lo preventivo que debe de ser en este asueto de la Semana Santa, mantenernos tranquilos y acatar cada una de esas recomendaciones de las autoridades correspondientes. Cobertura total del ENOR Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Desde la salida a Anagua en la carretera San Francisco de Marconi, que conduce justamente a la costa, Vladimir Paula. Ha sido todo por el momento. ¡Retorno con ustedes!